Hola, mi nombre es Ángel Torralba, tengo 46 años y comencé y realicé mis estudios en Madrid, tanto en el ámbito de logística como en el ámbito de ventas. Mi trabajo en Correos es como director de oficina y me preguntaréis el por qué elegí Correos. Pues la verdad fue totalmente vocacional. Mi padre pertenecía a Correos y la verdad que en él vi ese empleado público y ese valor añadido que es pertenecer a Correos. Desde nuestras oficinas nos asmeramos cada día en ofrecer nuestra multitud de servicios. Servicios financieros, servicios a la administración y servicios de paquetería. Porque en Correos no nos importa dónde vivas, pero sí ofrecerte y llevarte todos estos servicios. Por eso cabe destacar que anualmente recibimos más de 88 millones de visitas. Será por algo. Pues por ello, y por muchas cosas más, te invito y te animo a que oposites a Correos, a que te hagas empleado público, empleado público de Correos. Muchísimas gracias por ofrecerme y por darme esta oportunidad de llevaros y acercaros Correos, que es nuestra casa. Un saludo a todos.